Piso Piso Piso, piso, piso Que piso, oh Trapeando pero no el piso, trapper como como Piso, 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 piso Que piso, oh Patrega pedí permiso, en 15 te llamo y te aviso Piso, 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 piso Que piso, oh Trapeando pero no el piso, trapper como como Piso, 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 piso Patrega pedí permiso, en 15 te llamo y te aviso Patillita no me deja articular Cuando un avión hay que abordar me tomo un par Manar yo ya se puse a puntear Porque el baby boy no sabe bien notificar La suba a la mesa Le gasta y se presa Pues si fresca presa El salsao de González César Competencia, resa, huesa, huesa Esa es la actitud Mueve a record En altitud El niño baby en altitud Expectativas en altitud Tantado como Piso, 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 piso Te cae el aniso Cada flow que invento liso Parece un hechizo Soy Berlín, Aladín Te froto la joya Y me sale joya Te arrolla un caballo, troya Vos la pari, entrate de colao Yo con tu mamacita, cucharita Papa Nicolau Me metió en la Papa Nicolau Concentrao, en el estudio Fono apagao Concentrao, no contesto Soy haciendo besos No, yo no estoy del reto Yo no soy del reto Todos escuchando como ¿Qué? ¿Qué carajos es esto? Piso, 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 piso Pero no al piso De a ver como, como Piso, 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 eh Piso, eh, piso, eh Patele a pedir permiso Que se te llamó, te aviso Piso, piso, eh, piso, eh Patele a pedir permiso Que se te llamó, te aviso Piso, piso, eh, piso, eh Te arrolla, piso, eh, piso, eh Te arrolla, piso, eh, piso, eh Piso la one, piso la two, piso la three Subiendo el key, fumando weed, los ojos de tour Por Singapur, 10 en el hood, salimos clean Hice un click, pequé un boom, le puse zoom Nindy lo vi, ando cuando chip, negocio y el club Uh, uh, yeah Y ahora lo piso, 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 piso No le preguntes al mago como lo hizo Eh, a tu jeba se le echó Le hice un hechizo, uh, me quieren robar Los trucos, príncipe mestizo Yeah, tengo mi jorda en los pies Andamos sin gravedad, no nos vamos a caer Todas las prendas son de marca De cabeza a pie Antes de salir a tocar la etiqueta le corté Ey, esa puta vino re descontrolada La tiré pa'l piso, la puse a terkiar Conmigo ya quiso, la puse a meñar Esa beba bebe y quiere fumar Maso novato ya no sabe na' Yo te doy un trato un poco especial La boca le tapo si quiere gritar Firmame un contrato y es nada tan mal Bitch, bitch, yo no corro con feca Rich, rich, ya casi ni se cuenta Mi team va a dominar el planeta Blim, blim, pa'que acá se meta Llenamos las maletas, todas las moñas son violetas Letra letal de estas frescas que establezca cierta grieta Entre tu tropa boca abierta y mi equipo listo Mentalmente me enteré que inventa Le reviento a verme fuerte Piso, piso, traje de perro en el piso Piso, traje como, como guiso Piso, traje de perro en el pi, 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 pi Piso, 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 piso Piso, 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 piso